El día de hoy me levanté y dije, qué mejor que acabar este año siendo fronado, y es que... Resuelve. Calla y resuelve, puta. ¿Quieres el contexto? ¿Eres un traster? ¿Eres un pendejo? No, no. No se puede hablar en serio sobre esto. ¿Qué es resuelve? Y es que no se puede acabar tampoco el año si no salir antes una pendejada. ¿Pendejada? Pendejada, eh. Ya, mira, me vale madre es que YouTube me censura esta madre, o sea, ni me... Bueno, así ahora se está pagando, chido. Es así de fácil como que las mujeres ponen... De hecho, esto surgió de una publicación que una mujer pone que... Espera, déjelo, busco. No me acuerdo. ¿Qué dice la publicación en Facebook? ¿Qué le quita el atractivo a un hombre? Que no resuelva, responde una mujer. No me voy a meter mucho en este tema, ¿verdad? O tal vez sí, ahorita. Y sí, que no resuelva. ¿A qué se refiere? Que no... Ya saben, no hagan las cosas que un hombre, por estereotipo, debe hacer, ¿no? Que no sea capaz de realizar ciertas cosas que debería hacer. Exacto. Así de pendejo. Y bueno, aquí empezaron a hacer debate. Bueno, un hombre no tiene que resolver todo, no tiene que hacer todo, no tiene que... O sea, que igualdad de género, ¿no? Y luego empezaron a salir las femi... Ya no sé, ya saben ustedes que voy a decir femi... Femi, este... Alemania, sí. Qué pendejo esto. Sí, básicamente voy a decir que... Se refieren a que un hombre resuelva que sea capaz de apoyar, en cierta forma, a su pareja. Pareja. Los hombres ahora no son capaces de ni hacer eso, ¿no? No somos capaces de hacer eso, ¿verdad? No somos capaces. Ya sé, eso está mal. Se los voy a poner así. En México, bueno, y en el mundo en sí, en general. Se estereotipó que un hombre tiene que estar en casa... Que un hombre debe de trabajar para llevar sustento a su casa. Casa, esposa, esposa, hijo. Pero ahora con la generación que está saliendo de que las mujeres ya son súper mamadísimas, poderosas y que pueden... O sea, no es como que... Quieren igual... No quieren igualdad. Quieren ser mejor. O sea, dicen, somos mejores que los hombres. Otro tema, ya no voy a decir más. Pero ese es el debate. Que un hombre no resuelve. No resolvemos. Conclusión. Opinen ustedes en los comentarios. Ya no quiero decir más. Adiós. Gracias.